Muy buenos a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Vampire Survivors. Volvemos a este juego porque han vuelto a meterle un nuevo parche en esta rama de la beta, no sé si cuando ya veis este vídeo estará también en la rama oficial, pero bueno, en este caso lo que le han añadido al juego es una arcana nueva que ya tengo desbloqueada, ahora la enseño, un personaje nuevo, un arma nueva propiedad de ese personaje y su evolución. Y por lo que he estado viendo tanto, el personaje como el arma que tiene la evolución son bastante peculiares, son bastante buenos. Así que me apetece hacer una prueba con ella, a ver qué tal va, ¿no? Respecto al tema de los secretos, bueno, ah no, secretos no, perdón, el tema de los logros, solamente nos falta por completar este de aquí. Ya, bueno, tenía antes el de la arcana, que ya lo he hecho, como digo, fuera de cámara, era llegar al nivel 99 con Clerisy, que ya lo he hecho además muy fácilmente con una arcana también que ahora os comentaré, que ayuda mucho para eso. Cuando tengáis que hacer un logro de llegar al nivel 99 podéis pillar la arcana, que os voy a decir, y ayuda bastante. Lo que tenemos que hacer ahora es derrotar a 100.000 enemigos en una sola partida con Queen Sigma, que es el nuevo personaje, que todavía no ha desbloqueado, pero bueno, lo tenemos aquí para desbloquear fácilmente. Es este de aquí. Este personaje se desbloquea una vez que completemos toda la colección, que es otro de los logros que había. Básicamente, cuando tengáis aquí todos los objetos, que yo ya los tengo, pues os saldrá ese personaje de ahí, ¿vale? Queen Sigma. Y lo he dicho, vamos a probarlo. Es este, vale, cero de desbloquear, dice She Owns Everything. Es un personaje, como digo, bastante peculiar y muy chulo también. Vamos a ver si podemos sacarle buen partido. Voy a intentar hacer una partida solamente con su arma inicial, sin ponerme nada más, o sea, poniéndome aquí una única arma. A ver si realmente, o sea, a ver si vemos cómo funciona y así lo podemos ver mejor, ¿no? Igual que hicimos también, por ejemplo, con el dragón y demás. Vamos a comenzar. Y bueno, espérate, respecto a las estadísticas que tiene, fijaos, espera que me voy para atrás. Tiene, ¿con quién podemos compararlo? Trouser en el normal. Es que no me acuerdo ya quién es normal. No sé si Trouser en normal, la verdad. Gains, pues mira, Trouser quizás sea normal, pero tiene más velocidad de movimiento y más avaricia, ¿no? Que el resto. Bueno, la cosa es que este personaje, lo que se ve claramente respecto a Trouser, por ejemplo, que tiene un montón de salud máxima, tiene 433. Tengo las bonificaciones puestas, ¿vale? Pero bueno, están puestas para todo el mundo. Recuperación de vida 3,5, también tiene mucha recuperación de inicio. 6 de armadura de inicio también, respecto a 3 que tiene Trouser. Es también más rápido incluso que Trouser, que de por sí ya también es rápido. Fijaos que, pues, este es más todavía. Tiene también más poder, más duración. El radio es igual. Menos recarga también, tiene un menos 25% de recarga respecto a Trouser. Tiene más 1 la cantidad y más 1 la resurrección de base. Un 100% de imán adicional, que eso también es mucho. Bastante suerte también adicional, un 50%. Avaricia tiene menos que Trouser, pero porque Trouser tiene más de la cuenta. Trouser también empieza con un 10% más, por lo que estoy viendo. Y ojo a lo de abajo del todo. Mira, los re-roll, los skip y los vanish. Un personaje normal tiene 5, 10, 5. Y con esa tenemos 113, 118 y 113. O sea, básicamente podemos hacernos la build que queremos con este personaje. Con todos los re-roll, skip y vanish que tiene. No sé por qué tiene tanto. La verdad es que creo que se le ha ido un poco a la pinza con ese número. Podrían haberle puesto 50 o 20 y eran más que suficiente. Pero bueno, le han puesto una barbaridad de re-roll, skip y vanish. Así que venga, vamos a comenzar. Vamos a jugar... La verdad es que no sé muy en dónde jugar. Vamos a jugar en el Bosque de Mente, que es un mapa que normalmente suele gustarme. Es el principal, no voy a poner el Harry. Voy a jugar el normal, con las arcanas, el Limit Break y el Hyper. Venga, empezamos así. Y ahora os comento también el tema de las arcanas, ¿vale? A ver, la arcana nueva que hemos desbloqueado es esta de aquí. Se llama Divinity Bloodline. Y dice que estas armas que están aquí abajo, todas las que se están viendo ahí. Pero ojo, que no son sus evoluciones, al menos no aparecen. Se afectan por... O sea, la armadura que tengamos también afecta al daño de esas armas y refleja el daño enemigo. Además, ganamos daño dependiendo de la vida que nos falte y derrotar enemigos con daño de retelación, o sea, de espinas por así decirlo, nos da un 0,5 de vida máxima. Entonces, entiendo que eso también le afecta a las armas que aplica ahí. Porque dice que las armas se ven afectadas por el daño que da la armadura y aparte también reflejan el daño. O sea, que entiendo que cuando matemos con esas armas y tenemos esta arcana, también ganamos vida máxima. La arcana que os decía que es importante y la que nos vamos a coger inicialmente es el Wicked Season. ¿Por qué? Porque, a ver, bueno, esta también es la que os he comentado que ayuda a conseguir el nivel 99. Porque esto hace que te doble durante un periodo de tiempo el tema de la experiencia que ganas y aparte te va dando cada nivel también, cada dos niveles mejor dicho, un 1% tanto de suerte como de experiencia y de oro y de maldición, todo eso, ¿no? Entonces, si lo que queréis es llegar al nivel 99 rápido, pues esto ayuda mucho. Básicamente, tenéis que intentar coger toda la experiencia en el momento en el que tengáis el buffo de la experiencia de la coronita y entonces subís muchos niveles y llegáis al nivel 99 rapidísimo. Voy a cogerlo también con este personaje inicialmente, porque tenemos que matar a un montón de enemigos. Así también nos vamos beneficiando tanto del incremento de niveles como del incremento del curse para que vayan saliendo más enemigos. Así que lo voy a pillar ya. Cuanto antes pillemos esta arcana mejor, ¿vale? Vamos a cogerla directamente. Y aquí tenéis el personaje, ¿veis? Ahora mismo tiene el buffo de la experiencia. Ahora es cuando tenemos que intentar coger toda la experiencia que podamos. Voy a pillarme... Mira, tenemos desterrar. Vamos a desterrar cosillas. Vamos a desterrar, por ejemplo... Bueno, en realidad es que no sé muy bien qué hacerme. Voy a coger el candelabrador. No sé en realidad si el candelabrador afecta esto. Mira, esto es una de las cosas especiales que tiene este personaje. Y es que va cogiendo más arcanas a medida que va subiendo de nivel. Si no me equivoco, va a llegar a tener hasta 5 arcanas. O sea que eso está muy bien. Me voy a poner, por ejemplo, ya esta nueva. Así que además también la probamos. Para hacer que la armadura que tenemos de base... Bueno, y también obviamente quiero coger la armadura, pero la armadura que tenemos de base le afecte a su daño y nos vaya dando en principio vida máxima. Vamos a cogerla. Vamos a ver qué vida tenemos ahora mismo. 444, ¿vale? Vamos a ver si cuando matemos unos cuantos enemigos... Me voy a poner también... Me voy a poner las alas, quizás. Para ir más rápido. Es que no sé muy bien qué pillarme. O destierro algo. Voy a desterrar el oro magnético. En este mapa... Mira, ya nos han dado la tercera arcana. La tercera arcana me voy a poner, obviamente, el Silent Ore Sanctuary para hacer que... Bueno, nos dan más rerolls que vivanis, que eso me da un poco igual. Pero nos dan un 20% de fuerza y menos 8 de cooldown por cada espacio que tengamos no activo de arma. Como vamos a tener 5 siempre, pues eso nos va a venir muy bien. Lo pillamos. Quiero ver un momento el daño. Vale, de momento no ha subido. El Torrona's Box. Esta es importante porque esto es lo que hace que evolucione su arma principal. Por cierto, fijaos que el arma principal tiene 12 niveles, ¿eh? También una cosa especial de ese arma. Vale, ya se nos ha pasado el bono de... De experiencia. Pero bueno, podemos cogiendo... Ah, otra cosa también que te interesa el personaje es que, por lo visto, no puedes comprar huevos. Por lo que vi en el vídeo de Dex que hizo. Mira, la armadura me interesa. Vamos a... Mira, podemos subir a este nivel, pero no, voy a coger la armadura ya para tenerla. Vamos a hablar con este. Como veis, este normalmente te deja comprar huevos o esas armas. Pero en este caso no te deja comprar. Lo que sí te deja comprar es el Candy Box que te deja elegir cualquier arma. Pero huevos no se puede comprar con este personaje. No entiendo muy bien por qué. Pero no dejan hacerlo. No estamos subiendo la vida máxima. No sé si es porque... En realidad a lo mejor lo que tengo que hacer es esto. Irme chocando. Entonces a lo mejor lo de que se aplique el daño de la armadura no lo entiendo bien. A ver. Mira, ahora sí que estamos cogiendo vida máxima al chocarnos con los enemigos. Vale, pues entonces vamos a tener que hacer eso. Voy a pillar también el tomo vacío. En este mapa lo que estaba era la espinaca que la pillaré, supongo. Y el corazón negro y el curso a lo mejor también puedo pillarlo. Quiero irme yendo para la espinaca. Voy a intentar ahora eso. Coger todas las prensas que pueda mientras tenemos la coronita. Voy a pillar el Torronas Box 2, nivel 2. Es como una especie de espada, de cortes así espadas. Está muy chulo el arma, ¿eh? No sé. Creo que ataca el más cercano, me parece. No estoy seguro. Diría que sí. A ver. Yo creo que sí, que ataca el más cercano. No sé todavía lo que le afecta a este arma. Me he cogido el Candelabrador, pero no sé si realmente le llega a afectar. Voy a subir aquí un proyectil más del Victory Sword. Cofre, ¿vale? Candelabrador. Ahora está el modo curso. Cuando es el modo curso, los enemigos corren mucho más, ¿eh? Por eso también he empezado a cogerme las alas. Pero yo también más rápido. Aumenta el daño básico un 5%, aumenta el radio básico un 20%. Sí, pues entonces, si le afecta el radio al arma, entiendo que también le afectará entonces el Candelabrador, ¿no? Y hemos visto que los proyectiles también, con lo que me puedo a lo mejor pillar el Duplicator, si veo que me hace falta. La Corona también la quería. A ver, ¿qué más me voy a pillar? La Corona la quiero para subir más experiencia, sí. Y el otro que el Duplicator, a lo mejor, porque la espinaca la voy a coger del suelo. Sí, yo creo que la Corona y el Duplicator. Venga, con eso ya terminamos, ¿no? Y pillo la espinaca del suelo. ¿La vida está subiendo? Poco. Me tengo que chocar con los enemigos. Vierme chocando. Nivel 2 de tomo vacío, venga. Pues entonces, no entiendo bien la Arcana, porque, a ver, mira, cuando nos chocamos sale una especie de... sale una especie como de chispita del personaje, que eso entiendo que es el daño de espinas. Pero, sin embargo, las armas no están haciendo ese daño de espinas. Cuando, en teoría, según la Arcana, deberían hacerlo, ¿no? No lo entiendo muy bien. La verdad es que es una Arcana un poco rara. Venga, voy a pillar el Duplicator. Sí. Mira, aquí tenemos un montón de embales. Vamos a intentar aprovechar que además tenemos la Corona ahora mismo, el buzo de la Corona. Vamos a pillar más Corona aún. Uf, qué buena es esa. Un proyectil más del Victory Sword. Aumenta el daño básico y el radio. Más. Venga, vamos a intentar subir la arma también cuanto antes. Fijaos la cantidad de experiencia que hemos cogido en este momento, ¿eh? Mira, más experiencia con la Corona. Uf, aquí voy a aprovechar para matar gente, ¿eh? Voy a poner... Voy a poner ya esto, el Duplicator, para quitarme lo de en medio. Ya lo tengo completo. Lástima que no tengamos ahora justo el buzo de la Corona. Un proyectil más del Victory Sword. Y veréis cuando veáis la evolución del arma que es chulísima, ¿eh? En realidad no es una evolución de arma, es una especie de pasiva adicional que te dan, por lo que he visto. Pero está muy bien. Aumenta el daño básico un 10% y el radio básico un 10%. Vamos allá. Estoy chocando con enemigos para intentar ganar más vida, ¿eh? 597 de salud máxima. Ahora está el Curse. Ahora, de hecho, es el momento de matar enemigos para intentar no coger mucha experiencia porque la experiencia sale justo después del buzo del Curse. Entonces, si ahora matamos enemigos y ahora nos ponemos a coger toda la experiencia que hemos conseguido porque ganamos más experiencia, ¿no? Mira, nos permite hacer crítico y tener un combo finisher, un finalizador de combo, que es eso que sale ahí. Vale, esa especie de rayo como azul así que sale, pues es el finalizador de combo. Seguimos subiendo el Torronas Box. Lo que no sé muy bien es cuándo se dispara el finalizador de combo. Pero bueno. Aumenta el daño básico un 10%. Lo tenemos ya a nivel 9 el arma. ¿Dónde está la... Aquí? La espinaca. Ha sido tocarlo y matarlo directamente al murcielo, ¿habéis dado cuenta? O sea, me he ido a él para chocarme para que me hiciera daño para ir ganando más vida máxima. ¿Cuánto estamos ahora? 694. Estamos ganando buena vida, ¿eh? Pero no me termina de quedar claro. Lo del arma entonces no le afecta, ¿no? Creo que no le afecta. Más Torronas Box. El Torronas Box tenemos que subirlo al máximo también para poder evolucionar el arma, ¿eh? Vale, ahora está el momento de curso. Vamos a intentar matar gente sin coger demasiada experiencia si podemos. Mira, reducimos el cooldown del arma, ¿vale? Bueno, lo de no coger experiencia no lo estoy pudiendo hacer muy bien pero es que hay experiencia por todos lados. Más Torronas Box. Vale, ahora vamos a coger la experiencia que ahora tenemos la coronita. Más Torronas Box. Ah, podría haber subido el arma en realidad. Bueno, da igual. Vamos a subir aquí el tomo vacío, el cooldown. Más Torronas Box. Recordad que el Torronas Box a último nivel te sube el curse, ¿eh? Reduce el tiempo de recarga pero nos falta un nivel más de arma y la tendremos al máximo. Está chula el arma, ¿eh? La verdad. Me gusta mucho. Reduce el tiempo. Vale, ya tenemos el arma subida a tope. ¿Dónde está la espinaca? Ahí arriba. Vamos para arriba. Cogemos la espinaca. Ahí. Eso hay que cogerlo cuando tengan lo de la experiencia, obviamente. Pero lo he cogido sin querer. He pasado por el lado y no me he dado cuenta que estaba en el suelo. Pero sí, mira, tenemos un trevo. Ah, esto es un... Sí, un Gold Fever. Vamos, Torronas Box. Vale, esto ya es lo del curse, ¿eh? No voy a hacerlo todavía. Voy a seguir subiendo las otras cosillas. O a lo mejor sí que debería hacerlo para que se hagan más enemigos. Vamos a hacerlo. Vamos a subir el curse a tope ya. Esto puede ser peligroso, ¿eh? Ahora la tenemos la parte de la experiencia. Vamos a subir Candelabrador. Candelabrador. La cantidad de niveles que estamos cogiendo aquí en un momento, ¿eh? ¿Dónde está la espinaca? Está aquí. Voy a pillarla también ya porque así podemos también subir cosas de la espinaca. Vamos a ir con el nivel que estamos pillando. Pero yo también voy a intentar coger las gemas rojas que no lo estoy haciendo en realidad. Pero deberíamos coger las gemas rojas cuando tengamos el buffo de experiencia, claro. Vale, pues un nivel más de armadura y tenemos todo. De hecho, deberíamos también pillar posiblemente las flechitas esas, ¿no? Todas las otras pasivas también. Vale, vamos a poner aquí random. Y además, toda la mejora que le hagamos va a ir para el arma, claro. Porque es la única que tenemos con el limit break. Uy, un montón de experiencia ahí, ¿eh? Vale, ahí está. Vamos a aguantar aquí en el curso un poco. Hemos intentado pillar a toda la experiencia que nos hemos dejado atrás cuando tengamos la corona. Que le falta poco. Madre mía la velocidad de los enemigos, ¿eh? Vale, ya tenemos aquí la corona ahora. Eso, la gema roja es esa. Muy bien. Fijaos, fijaos los niveles. Todo lo que hemos subido, ¿eh? 62. En el minuto... Menos del minuto 5 estamos en nivel 65 prácticamente ya, ¿eh? Me voy a coger la gema roja ya, da igual. Aquí hay otra. Sí, quiero tirar para acá. Vamos a seguir cogiendo. Ah, cuidado, que aquí están las... Hostia, lo que ha tardado es morir, ¿eh? No ha tardado nada es morir. Hasta el minuto 10 no podemos coger la evolución del arma. Como sabéis. Se nota cuando tenemos el bufo o el de bufo como queráis verlo del curso, ¿eh? Ahora tenemos lo de la experiencia en breve. Vamos a ir un poquito hacia atrás cogiendo todas las cosillas que nos hemos ido dejando. Es que la diferencia de la experiencia que nos dan es un montón, ¿eh? Creo que no se ve reflejado ahí en la habilidad del personaje. No aparece en la hoja pero, mira, voy a coger esta ya que me ha rojado igual por no dejarla ahí. Vamos a pillar esto ahora. Madre mía, si es que los enemigos no duran en pantalla. A ver este cuánto dura. Ha durado nada, ¿eh? Vale, el huevo me parece que no lo ha cogido. Lo ha escupido, ¿verdad? Creo que le ha llegado a escupir el huevo. No lo pilla. O sea, no puede ni comprar huevos ni siquiera cogerlos del suelo. Eso no lo sabía. Vamos a pillar esto. Esto nos da aún más curse, ¿no? Sí. Otra arcana. Nos han dado otra arcana. No sé en qué nivel estamos. Ahora lo miramos pero en este nivel nos dan otra más. No sé qué ponerme ya, la verdad. Algo que afecte... Claro, es que algo que afecte el arma que tengamos. Creo que había algo más que afectaba. Mira, esto tiene más uno de... más tres de cantidad. Pero había algo... Esto de aquí. Esto nos permite hacer golpes críticos y dobla el daño crítico en general. Vamos a pillar esta, el slash con el arma que tenemos. Por cierto, voy a poner si queréis un momento el tema del daño para que veamos cuánto estamos haciendo. 200 mil y pico hemos hecho ahí con crítico, supongo, ¿no? O 200 y pico... Es que no sé si es mil o no porque se juntan mucho los números. Sí, mil y pico. El mil es cuando hacemos críticos, supongo. Madre mía, qué cantidad de daño estamos haciendo, ¿eh? Vamos a pillar también las otras cosas. Vamos a pillar el corazón next que hoy ya tenemos, por cierto, 762. Deberíamos hacer que nos peguen más. El problema es que no podemos. En cuanto se acercan los enemigos están muriendo. A lo mejor voy a pillar el curse adicional, quizás, más que nada para que salgan más enemigos y así poder matar. Es que tenemos que matar 100.000 que sube un montón. No sé en una partida normal cuántos matamos, pero 100.000 suena que solo un montón. Aunque es verdad que la velocidad que tenemos de matar ahora mismo es muy grande. Estoy deseando llegar al minuto 10 para que veáis la pasiva. Oye, han cambiado el efecto del fuego gráficamente. Estoy deseando eso, llegar a nivel 10 y pillar un cofre para que veáis el efecto de la nueva pasiva. Está chulísimo. Vale, tres niveles más de aquí que al fin y al cabo nos ayuda con lo del Limit Break. Vamos a tener tres niveles más para Limit Break. Curse. Estoy dando a chocar con los enemigos pero no me dejan. Estoy poniendo un montón de experiencia que debería coger después pero bueno. Vamos a pillar ahora la experiencia. Una es que me arroja, bien. Ficaos que somos ya nivel 99 o sea, en 7 minutos y medio ya podríamos hacerlo del nivel 99 de conseguir las arcanas. Bueno, a lo mejor con otro personaje no tan rápido porque es verdad que esta es devastadora. Están muy buenas personajes. A lo mejor por eso no le dejan coger huevos, porque es tan buena. Por cierto, el corazón negro creo que te da la vida proporcional a la que tienes en ese momento por lo que quizá no lo voy a coger todavía entonces, ¿no? Podemos ir primero por el corazón rojo aunque por otro lado también la arcana que hemos cogido hace que cuantas menos vidas tengamos más daño hacemos también. Ahora mismo tenemos un daño de un 360% pero a ver, no sé si coger el corazón rojo no merece la pena entonces, ahora que lo estoy pensando. Voy a irme atrás un poco a coger toda esta experiencia para que tengamos la corona. Si no voy a coger el corazón rojo entonces voy a ir por el curse directamente para que vayan saliendo ya más enemigos cuanto antes no vaya a ser que no lleguemos a los 100.000 aunque yo creo que a este ritmo llegamos. No sé cuántos matamos a los enemigos por segundo pero muchos. vamos a ir a por el curse así directamente. Me gusta que se nota muchísimo cuando el curse se activa empiezan a los enemigos a correr un montón. No tengo que entender entonces la arcana porque dice que le afecta el daño de la armadura a esas armas y hacen daño de retalización o sea de espinas. No sé si es una palabra para retaliation en español aparte de daño de espinas devolver daño se podría decir pero no sé si es una palabra como tal no sé ahora mismo porque retaliación eso no existe no sé vale otra arcana más creo que esta es la ah no me fijen que nivel nos dieron la anterior vale creo que esta es la última esta es la quinta y última me pongo me puedo poner awake en caso es que no me están haciendo daño me pongo los demás proyectiles porque los proyectiles parece que le afectan o sea esto hace que ganemos más 3 a los proyectiles no sé si eso se va a beneficiar demasiado pero bueno es que creo que no hay nada más que le afecte ese arma a ver podríamos pillar el bug of illusion para que sea de manera random vaya aumentando el tamaño de las cosas pero además si os fijáis también nos dan elegir la arcana no es como otros personajes que tienen que hacer un re-roll y demás creo que si me voy a pillarme el de los proyectiles supongo este no no sé cómo afectará también dice que afecta a la la segunda arma que estés viendo creo que es la pasiva que nos van a dar cuando subamos de nivel el arma cuando lo tengamos a nivel cuando lleguemos el elemento 10 pillamos un cofre voy a quitarle el número de daño porque molestan un poco así mejor no entiendo lo del daño de eso de espina no lo sé es un poco raro la arcana esa pensaba eso que el arma también haría daño de espina pero veo que no o al menos me parece que no cuánta vida tenemos ahora mismo 386 ahora empezamos con 400 y pico le hemos doblado la vida que no está mal me he pasado me he pasado el curso sí está mandando aquí vamos a pillar el curso sí esto puede ser peligroso ya haber pillado el curso pero así vamos a ver más enemigos que es un poco la idea con la corona y también más experiencia claro también teniendo en cuenta que con la arcana que nos pillamos al principio por cierto si ves ahí a la derecha veis las 5 arcanas que tenemos también que es algo raro ver 5 arcanas en un personaje con la arcana que pillamos al principio también como cada nivel cada 2 niveles que he subado mejor dicho estamos subiendo 1% en curse en suerte mira hay una cosa ahí de una bola de estas de un atractor voy a pillarlo en cuanto tengamos la experiencia que como ganamos cada 2 niveles 1% de todas esas cosas también vamos ganando más curse al fin y al cabo y más enemigos también a medida que vamos subiendo niveles vale voy a esperar hasta que salga el curse nos quedamos por aquí matamos todos los enemigos pillamos la esquema roja de la derecha y pillamos el atractor bueno pillamos el atractor directamente cuando es que no se acercan no se acercan vale vamos a por el atractor ya ahí cogemos esto ahora no sé si este cofre ya es de minuto 10 vale perfecto esto es la arma evolucionada o la pasiva mejor dicho gift of victory sword mientras más enemigos lo derrotemos más fuerte se vuelve esto es una pasiva adicional que aparece ahí y ahora veréis lo que hace la pasiva fijaos que chulo nos convertimos en una especie de agujero negro o algo así y creo que durante ese momento además creo que somos inmortales mira hay otro otro eso ahí vamos a esperar de nuevo otro atractor se va se va a activar con cada cierto tiempo y también según creo en este momento o sea puedes coger cosas pero no ganas la experiencia hay otro atractor debajo también no ganas la experiencia ojo minuto 11 cuando han salido no he visto las plantas del minuto 10 o sea en esos momentos en los que estás así vas cogiendo gemas y demás pero no coges experiencia se coge todo en cuanto vuelves a ser o sea dejas de ser etéreo no por así decirlo ahí ahora es cuando se está cogiendo todo creo vamos creo que no se pierden sino que eso que madre mía que de atractor tenemos por ahí voy a por ejemplo eso voy a pillar el atractor ahora y todas las experiencias que estoy cogiendo y ahora en cuanto nos volvamos de nuevo no etéreos o sea corpóreos ¿no? sería creo que es cuando subimos todo el nivel otro atractor pero que burrada ¿cuántos hay? voy a pillarlo venga además visualmente está muy chulo el efecto como el agujero ese negro con la galaxia y el fondo me gusta mucho como sea ¿qué más quiero pillar yo? por cierto vamos a pillar también bueno eso tampoco me interesa porque eso nos da regeneración ¿no? voy a fijarme ahora ahora estoy cogiendo experiencia ahora mismo ¿vale? pero no estoy subiendo nada en cuanto termine debería subir experiencia supongo efectivamente sí hemos subido experiencia funciona así entonces te puedes coger lo que sea pero no tiene efecto hasta después este arma está un poco rota también es verdad que tenemos únicamente este arma y claro tenemos cogido el el Silent Orb Sanctuary la arcana esa que nos da mucho daño y mucho cooldown reducido pero este arma es una locura la vida máxima estamos consiguiendo incrementarla muy poco es que apenas me choco con los enemigos a ver ¿qué voy a coger? cojo es que eso me daba regeneración de vida que en cierto modo a ver quiero tener la vida baja el problema es que no me está bajando mucho ¿el anillo de arriba? creo que el anillo que daba curso era el de ore no me acuerdo ahora cuál de los dos anillos era el que daba maldición a mí no quedaba maldición creo que era el de oro creo que se va a seguir avanzando da igual al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es matar a 100.000 enemigos madre mía las oleadas de enemigos como vienen a por mí ¿habéis dado cuenta el nivel que tenemos gente? nivel 250 en el minuto 13 y creo que tenemos en cuanto a poder más 509% curse 374 y crecimiento 428% de experiencia tenemos de adicional claro es que es que la arcana si la coges al principio va escalando al final ella misma porque claro cada nivel va cogiendo cada dos niveles va cogiendo más y al final por eso va escalando proporcionalmente ella sola voy a coger también el trébol por cogerlo tenemos ya también 212 lo pone arriba a la izquierda de niveles de limit break en el arma principal por eso también está tan fuerte el arma creo yo porque tenemos mucho limit break que hay metido vamos a por el trébol quiero ver si puedo pillar el trébol estando estando en el efecto ese del agujero negro o de la galaxia o lo que sea a ver voy a esperarme hasta que ocurra y me voy para allá no, no puedo y ojo tampoco no puedes atravesar objetos tampoco en este estado aunque seas incorporado no puedes atravesar objetos cogemos el trébol madre mía que burrada es que además tener eso en cuenta cuando se activa el efecto este de la coronita abajo creo que se duplicaba si no recuerdo mal la experiencia como tenemos ya tantísima experiencia adicional es que subimos un montón de niveles cuando ocurre eso y ahí ahora por el anillo dorado que creo que es el que daba curse me he dejado seguramente algún cofe atrás verdad porque no me estoy fijando ah no no me he dejado ninguno vale pues no me estaba fijando en ello hay también un sonidito en el juego cuando se va a activar eso suena un poquito antes como el el pentagrama que suena también un sonido inicial antes de que vaya a dispararse el pentagrama evolucionado me refiero ojo ojo los niveles 292 uy ahora es momento de correr 302 hemos subido 10 niveles con ese atractor vale estoy no sé vas chocándome con algo que es lo que me estoy chocando ah vale con una cosa de esas el problema es que no ves nada no ves los objetos del suelo ni nada madre mía que destrozo de arma conseguiremos llegar los 100.000 quiero pensar que sí a ver estamos poniendo todo el curso que podemos también y ahora vamos a coger más todavía y aparte también esto también vale para farmear porque también subimos el el grid que es lo del farmeo de oro la avaricia y la otra cosa de esas vamos a esperar otra vez voy a esperar aquí un poco hasta que tengamos lo del curso se acabe y pillamos el attack orb lo malo es que claro el attack orb ahora depende porque si estamos en modo galaxia es difícil pero creo que va mira ahora se pone justo el curso vale buen momento buen momento para que en cuanto acabe el curso pillar pillar eso voy a pillar ya vale ahora viene toda la experiencia madre mía cuántos niveles hemos subido ahí por lo menos 30 qué burrada otro attack orb bueno este lo he pillado sin querer ya me he pasado el anillo 366 de niveles aquí de hecho sí el huevo lo escupe definitivamente lo acabo de ver ay mierda no lo he cogido el guardián del anillo ha muerto en segundos en dos segundos ha muerto recogemos a ver si no me he equivocado este es el que da curso sí en qué meta el curso me interesa para que haya más enemigos en pantalla podamos matar más falta un nivel creo ¿no? de eso sí ya lo tenemos al máximo vale pues seguimos entonces con el nivel de uy tenemos ahí un attack orb vamos a hacer lo mismo de antes a ver si podemos hacerle un buen timing sí en realidad sí en cuanto acabe el curso ahora nivel 383 lo de la vida máxima es lo que no termina bueno 1153 sigue subiendo lo que pasa es que no me llegan a quitar vida si no me quitan vida no estoy ganando el incremento de daño adicional que nos dan por vida que nos falta vamos a ir a por qué pues ya no tengo que pillar nada más bueno el corazón negro podría pillarlo la regeneración no me interesa en principio ¿cuántas resoluciones tenemos? por cierto 2 ah claro uno más uno adicional no sé no pero no tendremos que tener 3 entonces no lo sé uy otra otra ah y lo he cogido ya voy a intentar huir a ver si ah me he metido aquí en un huevo mierda lo he cogido estando en el curso en vez de en la ah bueno ahora sí esta sí pero ha habido bastante cogido estando en el curso en vez de en experiencia lo que no sé lo que no sé es si las gemas que coges estando en el modo galaxia es o sea si la experiencia que te dan se cuenta en el momento que la has cogido o en el momento que reapareces o sea a ver el efecto es el momento en el que reapareces te quiero decir no sé si cuando la corona el efecto de la corona está activo en el modo galaxia se está aplicando también la experiencia adicional en ese momento o no no sé si me explico o si eso es después o sea si es cuando reaparece a ver podría pillar el corazón rojo por si acaso me pega mucho pero es que en realidad es que tengo la vida a tope es que creo que es tontería que lo pille lo voy a coger por si acaso no vaya a ser que ahora vayamos subiendo los niveles para que el curso sea más alto y nos vayan a hacer algo que lo dudo la verdad porque creo que vamos muy bien y pillamos el minuto 20 ya pero bueno vamos a pillarlo venga lo tenemos aquí al lado y vamos a ir también si eso a los otros va por los otros guardianes y vamos a ver de nuevo como desaparecen al segundo bueno tampoco da tanta regeneración no pasa nada en total es uno más cuando subamos los 5 niveles no se va a notar mucho los murciélagos vienen y desaparecen al momento la banda de murciélagos llegan y me tocan y se mueren vale he pillado el lo de ralentizar y claro como yo creo que no y que la experiencia se activa entonces en el momento o sea en el momento que lo pillas cuando te vuelves corpóreo es cuando se activa todo si en ese momento tienes la corona activa es cuando coges toda la experiencia adicional me parece porque así ha sido por ejemplo con el con lo de parar el tiempo creo que sí cuando de hecho puedo coger dos horas el tiempo seguido no sé si se acumulará el tiempo madre mía toda la experiencia de pronto claro porque os he ido un par de gemas rojas que ya ni con el curso los enemigos se acercan ya parece que ahora también porque no 16.000 de oro te llevamos tan bien bastante en realidad no también lo de lo del avaricio adicional el personaje a ver lo bueno es que si conseguimos bloquear este arma si matamos a 100.000 enemigos podemos hacer esto con cualquier otro personaje la diferencia claro es que esta tiene puede llevar 5 arcanas cosa que no pueden llevar otros y hombre si quieras que no las 5 arcanas pues ayudan ay voy a pillar esto rápido nivel 499 en minuto 22 que burrada de niveles llegamos a nivel 500 lo que no me he fijado es eso en que niveles en concreto me ha saltado un cofre bueno ese cofre igual no me he fijado en que niveles en concreto nos dan la arcana entiendo que son en algunos concretos no sé no sé en cuáles o a lo mejor es algo aleatorio no sé no creo será un nivel específico digo yo y eso rápido madre mía es que es limpiamos el suelo con una track orb y al momento está de nuevo lleno de gemas que cara que quiero 2000 de oro nos da el cofre prácticamente 777 de poder 1229 de salud máxima mirad la suerte el crecimiento la avaricia del curse 548 de curse tenemos 830% de experiencia tened en cuenta que ahora el curse se va a multiplicar nos vamos a poner 1000 de curse más de 1000 cuando cuando se active el el efecto ahora tenemos más de 1000 de curse pero no lo dice ahí no no, no lo pone no se refleja pero es que ni se nos acercan con 1000 de curse y eso ya hay nivel 540 esto en realidad creo que si lo pillamos más tarde mejor pero bueno ya no queda mucha aventura o sea no queda muchos niveles así que vamos a cogerlo y además supone que como esto nos da la vida quitada vamos a tener más daño cuando lo cojamos a ver tenemos 799 ahora mismo por ciento 1047% tenemos porque hemos cogido esto claro la regeneración en realidad es malo haberlo cogido pero yo que sé que más da de hecho creo que no voy a coger entonces el anillo plateado voy a eso si matar al guardián la suelo otro 20% más ojo aquí nos va a subir también el daño mucho 1207 y 1782 de salud más todavía más todavía vale cuando salgamos del efecto este agujero negro o galaxia o como queráis llamarle estaremos ya al máximo del corazón negro 2423% de poder 3.090 de vida de todas formas yo creo que esto a lo mejor es mejor pillarlo el corazón negro al final bueno cuando ya quede poco quedan 5 minutos en realidad pero cuando quede menos tiempo mejor porque así tendrás aún más vida todavía del daño del daño que estás haciendo de los de la armadura quiero matar al ah me lo he pasado a lo mejor lo he matado ya y no me he fijado y lo atraco bueno si ah no mira no lo he matado vamos a ver el huevo de nuevo como lo escupe lo he hecho para allá no quiere huevo este personaje no voy a pillar el anillo porque eso nos da regeneración y no me interesa así que prefiero tener menos vida para hacer más daño es que vamos a ir bajando el daño fijaos tenemos 2275 ahora mismo a medida que pase el tiempo va a ir bajando el daño porque nos vamos a ir regenerando y con este personaje soy malo en cierto modo bueno no con el personaje sino con la arcana ahí he pillado el atracor así corro un poco da igual lo voy a pillar igualmente no puedo evitarlo la cosa es que estoy intentando chocarme con los enemigos y no puedo ah y va a coger el coffee justo entro en el modo está bajando el daño veis 2018% ahora solo 2018% casi nada porque eso porque me estoy regenerando con este personaje entonces la regeneración definitivamente no tendría que haber pillado el corazón rojo de hecho a lo mejor lo suyo es quitarse incluso la regeneración de los poderes iniciales e intentar al principio de la partida sobre todo chocarte más con los enemigos cosa que no he hecho yo pero no tengo que entender entonces eso lo de la arcana que dice que le afecta el daño de esquinas a las armas no sé no sé cómo funciona porque al principio parecía que no le estaba afectando no estaba ganando vida adicional con eso ahora estoy ganando vida adicional tenemos 3145 voy a intentar a ver si me he hecho con los enemigos un poco ah bueno justo ahora están paralizados no es momento de probarlo desparalizados no justo entramos en la claro es que entra entre la parálisis y los agujeros negros somos inmunes mucho tiempo madre mía vuelven a estar paralizados al salir a ver cuántos nos da esto de oro 3363 de oro muy bien madre si que no me pueden pegarse así que intento chocarme con ellos y no puedo es que eso en cuanto salgo de aquí se paralizan bueno si he pillado alguna cosa de esas claro es que el problema es que no se mira he pillado aquí una vaya hombre bueno vale tenemos ahí un atractor voy a esperar un pelín ahora quiero todo antes de enterarnos en el vale bien nivel 682 no tengo nada más que pillar el mapa estoy por ir por ir a coger ese cofre que me dejé antes estamos ya casi tope de vida que mal que pena vale me han dado un poquito estamos en vida 3171 vale me han vuelto a dar otro poquito 3178 cada vez que me dan subimos un poco otra paralisis que he pillado de camino ah y encima claro el pollo no tengo que cogerlos es que no lo veo bien son demasiadas cosas uy aquí hay un montón de gemas rojas estamos ya en el minuto 28 aquí empezamos ya también a coger eso gemas rojas por doquier con todos los enemigos ojo llegaremos al nivel 1000 estoy acercándome al cofre si está hay aquí era por quedarme quieto si no pero si ya que está aquí lo cojo cofre normal bueno normal 1237 de oro si conseguimos llegar a 1000 de nivel no creo que podamos quiero pensar que 100.000 enemigos hemos matado yo diría que sí bueno ahora es momento de experiencia ojo ojo los niveles que no dejan de subir no dejan de subir 8 espérate que a lo mejor llegamos a 1000 pero que está pasando que está pasando ostia que vamos a llegar a 1000 llegamos llegamos pero si es que no paran de subir 966 y espera que vuelva de nuevo que vuelva de nuevo otro momento de experiencia ha pillado la track orb sin querer mierda otro track orb ahí voy a guardarme ese otro ya hemos superado nivel 1000 a ver ahora tenemos un total de 1662% de crecimiento que burrada mira el poder ha bajado mucho tenemos 2000 y pico ahora tenemos 1331 solo solo entre comillas y 3210 de vida madre mía y seguimos subiendo niveles 1100 1100 más todas estas gemitas que estoy cogiendo ahora hay otro track orb ahí madre mía a ver si puedo pillarlo cuando tengamos el momento aunque quedan 15 segundos de partida no se si va a poder ya oye si con la muerte me pongo en este modo no me da en realidad no debería esta muerte ah me han matado claro me han matado el segundo o sea te mata directamente a ver un momento tenemos la mitad de la vida no deberíamos tener bueno claro 3068 de daño tenemos por ciento la cosa es que no veo la muerte quiero ver si me meto si me meto en ese modo en principio soy inmortal si así ahora mismo no me tiene que estar haciendo daño seguimos subiendo niveles 1300 niveles claro pero no lo voy a matar es que además teniendo en cuenta que la muerte tiene más vida a cuanta más vida tenga tu personaje que hace no me está pegando ahora a más vida tenga tu personaje más vida tiene la muerte es proporcional con lo cual con nivel 1400 y pico la muerte tenía muchísima vida hostias que chulo el personaje me ha gustado mucho la verdad bien lo hemos conseguido derrotar 100.000 enemigos en una sola partida con Queen Sigma de hecho hemos derrotado a 241.000 lo hemos hecho lo hemos duplicado incluso más todavía daño 2.7G de la Victory Sword 1.5 millones de daño por segundo y Divinet Bloodline que es Divinet Bloodline es la arcana creo daño por segundo 28.3 supongo que ser la arcana y el Solid Solution ha hecho 68.5K eso es el vórtice ese lo del agujero negro muy chulo este personaje se supone que ahora entonces hemos desbloqueado el Victory Sword con cualquiera digo yo lo que no sé si aparece aquí también en colección porque la colección estaba ya completa antes aparece como arma ah mira se aparece pues antes ponía completa la colección y ya la habíamos completado ya estas dos han aparecido adicionalmente a ver que dice golpea con un combo un ataque de combo al enemigo más cercano efectivamente mira si que dice que retaliate si que dice que hace daño de espinas pues entonces no sé no se le está aplicando a la arcana el daño de este de este arma ¿no? o será que claro lo que le hace esa arcana es que le da un poquito de daño adicional si ese poquito de daño adicional lo que hace que lo mate a lo mejor es cuando se aplica y nos da la vida máxima pero si lo mata a lo mejor el daño normal no lo hace no sé lo estoy un poco diciendo por decir pero no he visto que al principio funcionase no me estaba dando la vida adicional dice que ignora la velocidad y la duración la velocidad de esto entiendo claro la rapidez vale pues entonces la cantidad el tamaño y todo eso que hemos estado poniendo si que le afectaba claro y esto otro el sole solution regalo de la espada de victoria mientras más enemigos son derrotados más fuerte se vuelve requiere al máximo la espada y el torronas box pues esto esto es las dos nuevas el arma y la evolución que es una especie de pasiva que han metido con este personaje muy chulo la verdad creo que está bastante roto de hecho el personaje ya lo habéis visto hemos ido en realidad a tope de curse casi del principio con el torronas box también al máximo y es que no nos han tocado de hecho quería que me estuvieran pegando y no podían no podían quería que me pegasen para subir la vida pero no había forma que burrada de personaje lo malo es eso que con otros personajes no tienen las 5 arcanas entonces quizás a ver el arma va a seguir siendo buena pero claro no podrás hacer tantas cosas como hemos hecho ahora pero muy chulo esta esta queen sigma she owns everything menos los huevos que los huevos los tira afuera vale gente pues dejamos entonces el video por aquí esto es todo lo que contiene este parche y aquí en logro los tenemos todos hechos efectivamente 132 132 y muy chulo la verdad me ha gustado esta nueva incorporación ya digo quizás demasiado roto un poco al juego pero bueno ya hay muchas cosas que rompen el juego así que otra más tampoco pasa nada al menos la cosa es divertirnos y echar un buen ratillo lo dicho dejo el video por aquí muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este video y espero veros en futuros episodios de este Vampire Survivors hasta luego gente que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.